Las noches, sin poder casi dormir Pero la sensación es que estoy loco De contigo quizás sí Es el brillo de tus ojos, Mami Lo que me voy a sufrir Por mis llamadas de madrugada Tú en tu corazón, con mil palabras Si te esperas, piensas que soy yo Que no me cuentes a mí Sobre eso vuelve tu meta Si con todo ha sucedido Que no me cuentes a mí, Mami Yo se sento a esa era Y con destinos de feliz Si con todo ha sucedido Y con toda la vida Por tu corazón, con todo ha sucedido Y con todo ha sucedido Sí, 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 sí Lo que me cuentes a mí Y con todo ha sucedido Pero, tu corazón, con todo ha sucedido Pero, tu corazón, con todo ha sucedido Mami, quiero con tu amor Por mis llamadas de nada brincar Hubo el propio corazón Por mis palabras de ser esperadas No pienses que soy No me culpes a mí Por eso me mueré letras y con todo lo sucedí No me culpes a mí, no me culpes Yo soy un ser un pasero Un destino ser feliz Yo soy un lugar de ti No me culpes a mí, no me culpes a mí Gracias, chicos Gracias por bachatas